Nunca creí encontrar el amor así, enamorarme de ti, no pensaba Pero de pronto mi cielo brilló y sentí lo que nunca mi corazón sintió Creo que voy a llorar, y es que pronto he de partir Tú me enseñaste a querer, es triste, me tengo que ir Hoy que no estás aquí, que difícil es, sin ti tengo miedo Eres tú mi lucero, mi gran ilusión, eres tú la mujer que quiero Sabes bien que no Qué sorpresa, qué sorpresa verde Hoy que quiero platicar contigo Y decirte, decirte lo que no he podido Cuando pienso en ti, mi tristeza crece Cuando pienso en ti, cuando pienso en ti ¿Cuándo te veré otra vez, mi vida? ¿Cuándo? Son noches imposibles, sin tu calor ¿Cuándo te veré otra vez, mi vida? ¿Cuándo? Son las noches imposibles, soñándote Ven, 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 mi amor Ven, 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 mi amor Son las noches imposibles, solo ya no puedo más Es ausencia la razón Es porque te necesito, mía, mi amor El DJ que hace latir tu corazón DJ Rubi Cuando te veré otra vez, mi vida, cuando Son las noches imposibles, soñándote Ven, 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 mi amor Ven alegrar mi vida Ven, ven, mi amor Son las noches imposibles, solo ya no puedo más Es ausencia la razón Es porque te necesito, mía, mi amor De repente llegaste a mi vida Inocente Y me enamoré tal vez Por tu forma de ser Por tus ojos de miel O tu cara de ángel Todavía No sé qué pasó Solo sé Que te amo yo Cuando por mi culpa Tú estás sufriendo Quiero Regresar atrás Me arrepiento Y el dolor Que te causo Lo siento yo Eres un sueño Eres un sueño Eres mi alegría La dueña de mi amor ¿Qué haría yo Si alguna vez Dejaras de pensar en mí Vivir así No No es vivir ¿Qué haría yo Si alguna vez Dejaras de pensar en mí Mi soledad No quiero imaginar Sin tu amor No sé qué haría yo No sé qué haría yo Si alguna vez Dejaras de pensar en mí No sé 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 Dejaras de pensar en mí No sé No sé Si alguna vez No sé No sé Es sorpresa, es sorpresa verte, hoy que quiero platicar contigo y decirte, decirte lo que no he podido. Mi amor, que te extraño cada día más, no dejo de pensar en ti mi amor, que te extraño cada día más, y hoy quiero decirte la verdad. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Ya no quiero ser de ti, solo un amigo más, quiero que seas para siempre mi felicidad. Ya no quiero ser de ti, solo un amigo más, quiero que seas para siempre mi felicidad. Las mezclas como a ti te gusta. Las mezclas como a ti te gusta. Music Record Editions, los creativos musicales. Que te extraño cada día más, no dejo de pensar en ti mi amor, que te extraño cada día más. Y hoy quiero decir la verdad. Te quiero, te quiero, te quiero. Hoy que no estás aquí. Sin ti, qué difícil es, sin ti, tengo miedo. Eres tú mi lucero, mi gran ilusión. Eres tú, la mujer que quiero. Sabes bien que yo, me he enamorado de ti. Y tú no eres la culpable que en mi corazón esté sufriendo así Te pido a Dios que nunca borre de tu memoria Ay, mi amor, que comprendas, ay, cuánto te amo Hoy que no estás, todo parece tan diferente Y no, no encuentro nada, nada, nada Que dé consuelo a este pobre corazón He sufrido tu ausencia y te he extrañado mil noches Te pido a Dios que nunca borre de tu memoria Ay, mi amor, que comprendas, ay, cuánto te amo Hoy que no estás, todo parece tan diferente Y no, no encuentro nada, nada, nada Que dé consuelo a este pobre corazón Sabes bien que yo Quisiera yo saber quién ha servido Pa' hacer lo que se tome todo el que haga ¿Por qué por eso vivo como vivo? A ver si ya sin vino La olvido y me la paga Recuerdo aquella fecha inolvidable Cuando ella me dejó esperando tanto Me dijo ahorita vengo, no me tardo Y todavía la espero Bañado con mi llanto Por eso desde entonces me he perdido Soy un desconocido Soy un desconocido Soy un montón de penas Las noches las paso ahí encerrado Mirando todo el retrato Roteado de botellas Regresa chiquita Regresa Roteado de botellas Quédate una envenenada Jamás, jamás, jamás podré olvidarla La llevo aquí en mi pecho bien clavada Por eso le suplico al que hace el vino Que mande una botella de vino envenenada Por eso desde entonces me he perdido Soy un desconocido, soy un montón de penas Las noches las paso ahí encerrado Mirando aquel retrato rodeado de botellas Quisiera yo saber quién hace el vino Búscanos en Facebook como Music Record Edito Dale like a la página Creo que voy a llorar Y es que pronto he de partir Tú me enseñaste a querer Es triste, me tengo que ir Se te voy a extrañar Estás muy adentro de mí Pero siento que un día volveré Y es que yo necesito de ti No quiero verte sufrir Pues me duele más Es más difícil partir Abraza, abraza Déjame besar a tu mejilla Tal vez por última vez Separarnos, mamá Adiós, amor Cuídate Quizás se oiga la despedida Y siento que se me hace garras el alma Sí, alguna vez discutimos Pero siempre triunfó nuestro amor Creo voy a llorar Y es que Te amo No quiero verte sufrir Pues me duele más Es más difícil partir Abraza, abraza Déjame besar a tu mejilla Tal vez por la última vez Separarnos, mamá Adiós, amor Nunca creí encontrar el amor así Enamorarme, enamorarme de ti No pensaba Pero de pronto mi cielo brilló Y sentí lo que nunca Mi corazón sintió En oír tu voz En oír tu voz En oír tu voz En oír tu voz En sentir tu piel En el amanecer Recorrer tu cuerpo Con ansia loca Y hacerte mi mujer Ha hecho que tú, mi amor Tú, 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 mi amor Seas para mí Seas para mí La mujer que sonríe Por tu presencia Por tu resulta Por tu ternura Yo te amo Por tu experiencia Por tu inocencia Yo te amo Por esa magia De tu mirada Yo te amo No te dejaré Yo te cuidaré Porque yo te amo El sol más intenso En el más caliente No se compara Con la luz de tu mirada Por tu luz de tu mirada Por tu ternura Yo te amo Por tu experiencia Por tu inocencia Yo te amo Por esa magia De tu mirada Yo te amo No te dejaré Yo te cuidaré Porque yo te amo No te dejaré Tú siempre serás La mujer que soñé Que soñé Tú siempre serás Tú siempre serás Tú siempre serás Yo te amo